El Dr. Chomón-Gil Nunca sabremos lo que pasó por la cabeza del Dr. Isaac Chomón-Gil cuando recibió la noticia de tener gemelos. El hecho es que al Dr. Chomón se le ocurrió una idea singular. ¿Quién es otro? Al niño que había nacido el primero le puso el nombre de primo y al otro, nacido poco después, le puso el nombre de segundo. Me llamo Ramón Alós, trabajo en animación. Hasta ahora nunca pensé que haría un documental, pero cuando descubrí la extraña historia de los hermanos Chomón, supe que tenía que contarla. Primo ayudaba en las tareas sencillas, pero el único que sabía usar la cámara era segundo. Primo. Primo de Chomón-Gil Primo de Chomón-Gil Primo de Chomón-Gil Aquí en el archivo no hay nada de ese señor. Sin resultado. Si ustedes me aportan algún documento como que ese señor ha existido, evidentemente no habría ningún problema, se podría ir para atrás, pero si no hay ningún documento de que ese señor ha existido, tenemos la gran duda de que ese señor haya existido. Primo de Chomón-Gil